La Organización de Aviación Civil Internacional, o ASIN, es un organismo especializado de la ONU, cuyo objetivo es brindar capacitación aeronáutica, apoyando las estrategias de desarrollo de recursos humanos establecidas por los Estados miembros y la comunidad aeronáutica, para garantizar que tengan acceso a un número suficiente de personal calificado y competente para operar, administrar y mantener el presente y el futuro sistema de transporte aéreo basado en estándares internacionales. La Oficina Trainer Plus de la Corporación Educativa Indoamericana, completó el ciclo de categorización y alcanzó el más alto escalafón en el año 2016, trascendiendo las fronteras de nuestro país en términos de capacitación, supliendo las necesidades de instrucción para la región suramericana, y así obteniendo la máxima categoría donde la OASI nos hace entrega de la placa que nos acredita como Centro Regional de Excelencia, convirtiéndonos en el único Centro de Instrucción Aeronáutico en Sudamérica en alcanzar dicho logro. Desde nuestra unidad desarrollamos cursos con certificación internacional, basándonos en los lineamientos y estándares de capacitación del programa Trainer Plus, entre los que encontramos diversas categorías como Cursos por áreas autorizadas por la OASI, Aeródromos, Transporte Aéreo, Desarrollo de competencias en capacitación, Medio Ambiente, Gestión Aeronáutica, Servicios de Navegación Aérea, Seguridad Operacional y Gestión de la Seguridad, Seguridad y Facilitación, Derecho Aéreo, Cursos por Organización Aeronáutica, Autoridades de la Aviación Civil, Concesiones y Administradores Aeroportuarios, Aerolíneas, Aviación General y Trabajos Aéreos Especiales, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Abastecimiento de Combustibles, Personal Aeronáutico, entre otros. Nuestro objetivo es convertirnos en la mejor unidad de desarrollo de cursos nacionales e internacionales, en las actividades que contempla el programa Trainer Plus de la OASI, basada en el desarrollo de competencias laborales que fortalecen el desempeño y aprendizaje para lograr el desarrollo sostenible del Sistema Mundial de Aviación Civil. Te invitamos a que hagas parte activa de nuestros programas, ingresando a la página web www.indoamericana.edu.co, unidad, Trainer Plus, o comunícate a nuestras líneas de atención 302-351-3455 o 432-4350, extensiones 1041 y 2042. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!